Así a full nos vamos a Jujuy, ¿a dónde? A Jujuy, ahí está, porque estamos ahí con Brenda Pais y con Tiziana Castro Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando ahí en Jujuy? En esta fiesta hermosa que tienen los jujeños Hola Marco, hola a todos los que nos están viendo, acá estamos re bien Bueno, estamos un poco a oscuras porque se cortó la luz en todo Jujuy más o menos hace dos, tres horas Así que estamos acá en la habitación, pero súper bien, cansadas, hacer fue un día agotador Tanto para Tiziana como para los acompañantes, así que esa les va a contar todo lo que vivió el centro Hola, buenas tardes, bueno, ayer desayunamos a las ocho de la mañana Después fuimos a la entrada de las bandas, hicimos intercambios de regalos también Después nos fuimos a maquillar, a peinar con las chicas Y después, bueno, fue el desfile de carrozas Fue re lindo, les contamos también que hay una insada acá de Catamarca, de la escuela, creo que es, de Tinogasta Entonces, sí, si tuvo toda la noche en las carrozas nombraron a Catamarca La verdad que es súper lindo tu asensada ahí por primera vez Que Catamarca trae tanta gente Pero bueno, cansadas, empezamos a las siete de la mañana y terminamos como a las dos, dos, tres de la mañana Así que súper agotadas y hoy nuevamente a despertarnos tempranito porque las chicas desayunaron Después se fueron al ensayo, su primer ensayo en el estadio Y ahí, bueno, tuvieron los agasajos en el Hotel Howard Johnson Con el Canal 4 y después con Canal 12 y recién cegatitos Sí, muy cansada estoy Y bueno, mañana más temprano todavía hay que levantarnos Así que bueno, porque nos vamos al norte Este viaje tan esperado para conocer Sincara, Umbahuaca También vamos a viajar en el tren solar que se inauguró hace poquito Algo que no contamos, que ayer hizo Tizi Fue la visita al museo, no, a Tabildo A Tabildo A Tabildo que se inauguró ahora en agosto y la verdad que está súper lindo Cuenta toda la historia de Fucuy Y todo con una tecnología impresionante La verdad que es muy lindo Sí, muy lindo todo Y bueno, si quieres contar que nos contaron ahí en el diario Yo sé que en el tren hay solamente una en España Y otra acá, una única en Argentina Qué lindo No sé que la están pasando de 20, ¿no? Cansada, pero la verdad que vale la pena Sí, qué obvio Así es Se me hace que vamos a tener que volver caminando a Catamarca Porque nos están dando de comer un montón Pero dentro del vestido le digo a la chica No, no, mira que ya se probaron los vestidos Ya los tienen, no pueden hacer otra cosa Así que por cierre Por lo menos el último día Agüita, agüita, agüita Como para que el vestido quede bien Sí, igual acá hay el efecto contrario de la chica Con la ansiedad En vez de no comer Comen en triple Sí Y bueno, lo que pasa es que están ansiosos Están con los nervios de punta ¿Qué más pasa? Y son un montón de sensaciones mezcladas Que hacen que obviamente Vayan por el lado de la comida Y sobre todo que los jujeños son tan buenos anfitriones Que cuando van las chicas Las candidatas las esperan a Flor de Piel Y cada lugar donde van Seguramente hay un catering Así es Lo dan todo En la cabrera que fuimos ayer La verdad que se pasaron Con todo lo que querían Quieren repetir, quieren repetir No, no son nada más las chicas ni nosotras Y bueno Hoy que en los agastajos también En el diario El Pregón Que le entregaron las bandas Hoy salieron en todos los diarios las chicas Sí, nosotros estábamos ahí Y bueno, en esa mesa éramos solo tres Y nos empezaron a reservar a nosotras Y todos mirábamos Porque estaba toda la misa llena Encima lo estoy diciendo Porque los mozos no servían a nosotros No nos dejábamos nada No nos dejábamos nada Que toquemos nada de esas No servían a nosotros Qué lindo Bueno, me alegro que la estén pasando bárbaro Disfruten Tienen hasta el día viernes El viernes es la elección nacional Yo me imagino que ya los nervios Deben ir increchando A medida que van llegando los días Así que además Lo único que tiene que hacer Lo único que tiene que hacer Tisi Es disfrutar Brenda yo sé que lo disfruta Y mucho Por eso ella ya en marzo Está prendida al viaje A acompañar al representante De los estudiantes Así que imaginate Que no hace ni falta Que le pregunte Pero Tisi, disfrútalo Pasala lindo Independientemente del resultado La experiencia que te vas a traer Va a ser única Bueno, y les quería decir algo Porque bueno Yo hice el periodismo en el SQ Y bueno, quería decirles a la gente Que bueno, no es una competencia Bueno, tú vienes a disfrutar nomás Bueno, y a la gente que dio buenos mensajes Le agradezco Muchas gracias por su apoyo La verdad que habrá sido Sí, la verdad que sí Recaicar eso Mucho Ay, se nos corta Recaicar Eso Que no es un ¿Se corta? No, no, está Se cortó Vicky Los estamos perdiendo Bueno, Bren Los despidamos De todas formas Sabíamos que está sin batería Porque estaban sin luz Desde esta mañana Con lo cual no pudiste cargar el teléfono ¿Estás? No Sabíamos que iba a pasar esto en cualquier momento Porque la verdad que ya nos había adelantado Brenda Que estaban sin teléfono Sin luz desde hace muchas horas No habían podido cargar los celulares Porque habían estado con una actividad todo el día Así que bueno Pero llegamos Ya dijeron lo importante Ahí está Tiziana Castro La representante de los estudiantes de acá de Catamarca Que ya está viviendo su fiesta en Jujuy Junto a Brenda Paz Parte del equipo de Clan Catamarca Y también de NG Eventos Integrales Así que muchísimas gracias A romperla Espero que esto de la luz se solucione Está haciendo muchísimo calor en Jujuy Aunque no lo crean Así que la verdad Chicas Disfruten Pásenla bien Cuídense Si es que nos están escuchando Y ya vemos Si mañana hacemos otro móvil Previo a lo que va a ser La elección de la reina El próximo viernes Síganla por las redes sociales Hay que votarla Búsquenla Tiziana Castro Que ahí también hay que poner un me gusta Como para que tenga más votos Y después el jurado también decide Porque el jurado Les cuento En la fiesta nacional Está mezclada con las chicas Ellas no saben Cuál es el jurado De hecho Los acompañantes tampoco se enteran Cuando los ven sentados La noche de gala Que ahí estuvieron Hablando con ellas Preguntándole cosas Estuvieron comiéndose Y que se den cuenta Los presentan como parte del equipo Y la verdad que te das cuenta Recién el día De la elección Quienes son las personas Que estaban preguntando Absolutamente todo Como para saber Cómo eran las chicas Y para elegir Obviamente la mejor representante De los estudiantes A nivel nacional Lo que yo tengo que decirle ahora Es un